Hola a todos como va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Panic, recordemos que es el Juego donde nos encontramos en una especie De supermercado que de repente Nos quedamos todos atrapados Y el robot de cocina Empieza, bueno el robot de cocina El robot de limpieza Empieza a ser de las suyas y a venir A por nosotros, entonces bueno Tenemos que escanear ciertos productos Para conseguir abrir las trampillas Y salir de aquí, y cada vez se va poniendo Todo más difícil No sé si el robot Hoy es un jugador O es Que susto, un Un robot de verdad Un NPC Que se yo, entonces bueno vamos a ver Me acabo de asustarme, no sé por qué estos sonidos De repente Vete ahora, no están Si, 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 vale Escúchame Vale, tenemos aquí, aquí y aquí Y luego las puertas de salida por aquí Perfecto Veamos Que tenemos que conseguir Pasta, leche, jabón Jabón tenemos aquí Esto es pasta No, que es esto No sé lo que es La leche estaba del otro lado Me he rayado, me he rayado un montón Necesito mirar si era esto lo que necesitábamos Y no puedo ¿Qué es esto? Ahí no hay mucha cosa nueva Que no comprendo Y no puedo pararme A fijarme en ella Porque no paro de tener Al bicho detrás O sea, estoy sufriendo ¿Dónde está la leche? ¿Y cómo es la leche? Antes que todo Esto es un zumo, ¿verdad? Zumo de naranja ¿La leche no está aquí? ¿En las cosas frías? ¿Tú qué eres? Yogur No, me estoy rayando No encuentro las cosas ¿Y esto qué es? No, no quiero comprar nada de esto Jabón Buah O sea Siempre a estas alturas Ya voy por el segundo Tercero Yo qué sé Cuántos escáneres ¿Qué me falta aquí? O sea Pasta Milk En lo rojo Y sow O sea El dos Lo puedo soltar Me falta Pasta ¿Dónde está la pasta? Hoy no veo nada Yo perdón Pero hoy no veo nada Estoy como que muy torpe ¿Verdad? Pasta y leche ¿Dónde está? ¿Qué es? Esto son como cereales O algo Solo encuentro el jabón ¿Dónde está la pasta y la... O sea Escúchame Estoy ciega Y estoy pasando delante De las cosas Veinte veces Y no lo estoy viendo ¿Tú qué eres? ¿Cereal? Pasta Pasta y leche No encuentro ni una No te lo puedo llegar a creer ¿Qué me pasa? Tiene que estar por otro lado Que yo no estoy viendo ¿Tú qué eres? Pasta Vale Me falta la leche Que es un bote rojo La leche es un bote rojo Que a mí se me hace Que debería estar por aquí Como que por los frigoríficos Y así Pero no lo encuentro ¿Será que no hay? Vale Ya está La tengo Ay Me pegaron ¿Yo qué les hice? Después de todo lo que me ha costado O sea que Llevamos Dos minutos y medio Y no había encontrado Ahora encuentro leche por todos lados ¿Tú te crees que esto es posible? A ver ¿Aquí qué hay? Pañuelos Helado Y banana Pañuelos Helado Plátano Pañuelos Helado Plátano No hombre No Déjame en paz Déjame en paz Ay 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 Que no llego Vale 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 A ver si va por ella Pañuelos Helado Y plátano ¿Para dónde está yendo? Listo Puedo Hacer esto Pañuelos Aquí está Mira ya alguien escapó Imaginaros lo lenta que voy hoy Pañuelos Helado Vale Estaba por el otro lado Y los plátanos deben de estar aquí O sea normalmente Soy la primera Si no como mucho La segunda O así Y hoy me ha costado tantísimo Vale Pañuelos Plátano Me falta el helado Y bueno Ya si pasase Por el otro escáner Para saber que tengo que recoger Sería genial Eh Maíz Cupcake Y manzana Maíz Cupcake Y manzana Vale Maíz Cupcake Y manzana Aún así A la gente también le está costando Eh Maíz Cupcake Y manzana Este helado no era Maíz Cupcake Y manzana Pero yo estoy buscando primero el helado Creo que era este Vale ¿Qué pasó? Ay Dios mío Aquí Este es el que tengo que hacer El cupcake lo tengo que encontrar por aquí El maíz y la manzana en otro lado Maíz y manzanas ¿Dónde estáis? Vale Una segunda persona Escapado Manzana Me queda solo El 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 que me queda Ay Dios mío Lo perdí Cupcake Eso Aquí 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 Ya lo tengo para escaparme Corre Corre Escanea rápido Por lo menos soy la tercera Aunque todo me haya ido No Terriblemente mal No he llegado a ser la tercera Justo Alguien se me adelantó Igual solo tengo que encontrar trampilla Dime que encuentro trampilla aquí Antes de que ¿En serio? Esa trampilla tenía que tener a alguien ahí Bueno tengo dos corazones todavía ¿Qué trampilla es la buena entonces? ¿Dónde puedo encontrar otra? Yo a esa ya no me atrevo a ir Esta Bueno He conseguido escapar Nunca me había costado tanto Escapar de este juego Ni siquiera la primera vez que lo jugué Pero bueno nada Son cosas que pasan a veces Yo Voy a luchar porque esta salga mejor ¿Vale? Ahora sí que sé que está en modo bot Es un bot No hay persona Que juegue como el robotito este ¿No? Eh Pero a ver ¿Tú quién te crees que eres para pegarme a mí? ¿Cómo le pego? Ya se me ha olvidado ¿Cómo le pego? Pero que me ha venido dando patadas En el culo ¿Qué le pasa? Está la gente agresiva Oye Pero nada Oye Se me cruzó un montón Eh La primera tanda Y por eso Perdí muchísimo tiempo Así que veamos Tío Este pesado no para de pegarle a la gente Debe recibir su medicina Y su medicina va a ser perder Tenemos que ganarle Vamos a intentarlo Vamos a intentar hacer las cosas ahora más rápidas Estar más atentas Más concentradas Y quizás con un poco más de suerte Necesitaríamos también Vale A ver Trampillas Trampillas Buah Tengo súper lejos Estas cosas Me irá por aquella Porque ahora mismo Bueno A por esta Por ejemplo Ay Vale Pasta Carne Espárragos Pasta Carne Espárragos Yo con la pasta Tengo un problema Te digo O sea En el juego Ahora mismo No No Yo Yo Pasta Está aquí Espárragos Y el otro Era un filete De carne Ay No Lo tenía delante Bueno Igual se me puso este Vale Solo me faltan Los espárragos Para conseguir llegar Y luego El resto es Leche Donut Y calabaza Listo Lo tengo A no ser que se me olvide Leche Donut Calabaza Espárragos Están aquí Ya tengo Lo del primer Scanner Lo del segundo He de decir Que se me ha olvidado Un poco Vale Pero no puedo Scanearlo Porque tengo Al robot justo detrás Que mala suerte No pasa nada Un corazón menos Todavía nos quedan dos Vamos a hacer esto Era Perdí la pasta Porque Ay Dios mío Bueno Lo tenemos justo aquí Afortunadamente Fue la pasta Lo tenemos Lo tenemos Lo otro era Calabaza Y el resto Se me ha olvidado Bueno Vamos a intentar Hacer este Ya una persona Escapó Papel higiénico Pretzels Y aguacate Papel higiénico Pretzels Estos son los Pretzels Papel higiénico Y el aguacate Está del otro lado Ay mira Esa persona Si que ha sido rápida La ha conseguido En menos de un minuto Y medio Sea espectacular La rapidez De esa persona ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no da tiempo Ni aunque el robot No te persiga No te da tiempo A pillar las cosas No sé Me ha parecido Too much Rápido eso ¿No? Lo que ha hecho Aguacate Vale Lo tengo delante Ya está Y ahora si me puedo fijar Era calabaza Y no sé que más Porque lo perdí Donut y leche Calabaza Donut y leche Una trampa falsa Vale Cuidado con eso Vamos a ir al Daya Buah Tengo un donut ahí Vamos a primero Hacer esto Ahí está Bueno Era este donut Creo No el otro Era este donut La leche Que antes Encontramos Que ya no recuerdo Muy bien Como era Este juego Y perdí el artículo No te lo creo Vamos a por la calabaza Primero No sé Si me pasa Hoy estoy muy lenta El robot Muy activo O No sé Últimamente Sabéis que digo mucho Que estoy bastante lenta Pero que sé yo El donut Y la leche ¿Dónde están? Me gustaría quedar en tercera posición Más que sea Vale La leche estaba aquí Recuerdo Vale Lo tenemos Y el donut Pensaba que alguien se haya ido El donut ¿Dónde está? Aquí No, no, no No quiero que me quites otro artículo No quiero que me quites otro artículo No, por favor Me queda solo Ay, ya, ya La leche me quito No te lo puedo creer Qué mala suerte tengo Cuando estoy a punto de conseguir El robot Me la juega Listo Por lo menos Los artículos que me quitan Los encuentro rápido Y ahora hay una trampa Que es trampa ¿Dónde están las salidas? Había una por aquí No, salió justo Me ha pasado lo mismo las dos veces Que justo cuando entrego el artículo Y ya estoy buscando la trampilla Para irme ¿Se van? O sea, una mala suerte Del copón tengo yo Hoy Uy ¿Esta persona? ¿Puedo escapar yo? Sí En cuarto o quinto lugar Ya no sé en cuál me fui Hoy es el día Que más se me ha complicado Este juego de decirlo O sea, normalmente A ver, lo he conseguido Sí, he escapado Sí, pero normalmente Soy de las primeras Del top 3 100% casi seguro Y hoy no lo he conseguido En ninguna de las dos partidas No sé qué ha pasado Pero bueno Ha estado bueno igualmente Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós Y tur roadmap Y 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 Gracias por ver el video.